El otro yo no sabe nunca dónde estoy que se mira en el espejo todos los días No sabe quién soy yo, no sabe quién soy yo El otro yo, aunque en efecto de amistad Y eso a sabiendas, uno se viene y otro se va El otro yo, se seca el pelo aunque está calvo Y piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor El otro yo, aún sigue anhelando Que vuelva aquel verano Y pasea juntos de la mano Hacia la puesta del sol, romper las peles de amor Hacia la puesta del sol, romper las peles de amor El otro yo, aún sigue anhelando El otro yo, nunca se rinde aunque sea tarde Y sueña con ser una estrella de amor El otro yo, nunca se rinde Mi otro yo, aún continúa enamorado Enamorado de su primer amor Mi otro yo, nunca se rinde Se me da, aunque las chicas solo me dicen que ha estado mal. Y yo te odio al buscar el botón, de una plaza de amor escrita a mano. Y yo te odio al buscar el botón, de una plaza de amor escrita a mano. Y yo te odio al buscar el botón, de una plaza de amor. Y yo te odio al buscar el botón, de una plaza de amor.